Hola, buenos días. Este día te explicaré sobre la sección de afiliados en la cual te ofrezco ganar un 25% por venta. Dándole clic en la parte de acá arriba, tú entras al área de afiliados. Acá te explico claramente en lo que consiste el trabajo, el porcentaje que tú ganarás y otros puntos importantes. Este texto, esta aplicación que te dejo acá es importante que la leas para que tengas una idea de lo que tienes que hacer. Antes de registrarte en nuestra área de afiliados, que es totalmente gratis, no invierte ni un solo centavo, es requisito tener una cuenta Paypal porque ahí es donde yo te haré los pagos. Si no te has registrado, tienes que darle clic acá en registrarte y llenar tus datos personales y luego de eso tienes que iniciar sesión. Te voy a mostrar el área de afiliados. Dándole clic acá en iniciar sesión. Llegamos al panel de login. Acá escribes tu usuario y tu contraseña. Cuando ya hemos ingresado al panel de afiliados, que es este de acá, este es el área de afiliados. Acá te explico que eres bienvenido al área de afiliados. Has tomado una excelente decisión. Ahora todo depende de ti. Mientras más promociones, tu link de afiliado, que es este que está en la parte de acá arriba, en la parte de acá, aparecerá cómo tú te has registrado. Más dinero ganarás con las ventas que se consigan. Recuerda que tú ganas el 25% por venta y te lo pago por medio de Paypal. Si no te has creado la cuenta Paypal, acá te dejo el link y para retirar el dinero que ganes de Paypal en un cajero automático, acá te dejo el link donde tienes que ingresar también. Bueno, ahora te explico en qué consiste cada una de estas áreas que está en la parte superior. En la parte de clics, dándole clics, como te decía, en la parte de clics, acá te explica todos los clics que han dado en tu link de afiliado. Aquí tú puedes seleccionar el rango de fechas que quiere ver los clics. En la parte de abajo te aparece de qué sitios le han dado clic a tu link de afiliado, o sea, al que está en la parte de arriba. Luego de eso, en la sección ventas, acá te aparecerá todas las ventas que se hayan realizado por medio de tu link de afiliado. Igual, seleccionas el rango de fechas que tú quieres ver y acá te aparece el histórico de ganancias, o sea, las ventas que tú hayas realizado. En la sección pagos aparecerán todos los pagos que nosotros te hemos depositado a tu cuenta Paypal. Igual, puedes ver por rango de fechas. En la sección banners, estas son herramientas que nosotros te proveemos para facilitarte el trabajo. Un banners de estos lo puedes colocar en cualquier sitio web. Son banners atractivos, simples y generadores de ventas. Acá te dejo unos cuantos banners para que tú empieces a, unas herramientas de trabajo para que empieces a ganar dinero. Recuerda que en la sección inicio, dándole clic acá, vuelves a esta área donde está tu enlace de afiliado único. Este enlace de afiliado único es el que tú tienes que compartir y que las personas den clic acá para que tú lleves un registro y te genere comisiones. Espero que este video tutorial te haya ayudado a aclarar cualquier duda. Si no, pues te espero en el correo electrónico.